¡Soy de Chino, Zapuchino, Mandarín! Con ustedes yo celebro Navidad Traigo pago, chocolate y mazapán Voy tocando las campanas sin parar Al pasar el caminito de Belén Un rey mago preguntó si iba bien Como Chino, Zapuchino, no entendé Al rey mago a Pecli me enviaré ¡Qué peinado! ¡Qué peinado! ¡Qué peinado! ¡Soy de Chino, Zapuchino, Mandarín! En trineo con un reno quiero ir Como Santa no me dejará subir Un petrado de cola en el calcetín Como este año me he portado bien Un montón de regalitos quiero ver Oye Santa no me hagas discutir ¡Soy de Chino, Zapuchino, Mandarín! ¡Soy de Chino, Zapuzón! ¡Qué peinado! нд